como categoría 2, con vientos de 155 kilómetros por hora según el Centro Nacional de Huracanes. Delta se convierte en el décimo ciclón que toca tierra estadounidense este año, lo que rompe un récord de un siglo. Recordemos que en agosto Laura causó destrozos y dejó 27 muertos en ese mismo lugar, por lo que se espera que conforme avance por tierra firme, Delta pueda debilitarse. Gracias por ver el video.